¿Los pacientes con EPO o oxígeno dependientes deben adoptar precauciones especiales en el periodo de confinamiento? ¿Hay algún sistema de oxigenoterapia más recomendable que otros? ¿Debo adoptar precauciones especiales con el oxígeno? Como siempre, incidieron las medidas generales de aislamiento, de higiene y de prevención. En el caso de COVID positivo, aislamiento en una habitación ventilada y la disponibilidad de baño en el interior sí se dispone. Algunas consideraciones con el oxígeno, mejor cánulas nasales y ponerse una máscara ya encima de las cánulas nasales. Concentradores eléctricos mejor que el oxígeno líquido para evitar que el técnico tenga que venir al recambio del tanque. Como siempre, evitar los humidificadores en los sistemas de oxígeno, fomentar el autocontrol de la enfermedad, evitar los traslados al hospital y disponer de un teléfono de contacto de su enfermera o su médico por si hay una exacerbación que podamos iniciar el tratamiento de una manera precoz y solucionar dudas que pueda tener. Y como siempre, ahora que tendrá más tiempo, acceder a la web de la SEPAR en el apartado de pacientes para poder ver toda la información disponible.